La ansiedad, la depresión, se alimenta de ti mismo, de tus quejas, de tu lamento, de tu sentir pena por ti, de tu mirarte ni que es chiquitito, de tu mirarte ni que es chiquitito, de tu mirarte ni que es chiquitito. La depresión que me va a atacar a mí, la depresión, la depresión, la depresión, no estoy diciendo que es chiquitito, de tu mirarte ni que es chiquitito, de tu mirarte ni que es chiquitito, de tu mirarte ni que es chiquitito. ¡No! ¡No! ¡Fuegas! ¡Out! 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 ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Cómo te llaman! ¡Ni vay tu chazo de ese tiempo! Nadie va a la de Jackson en his day ¡No mira! ¡Se va de aquí! ¡No mira! ¡Se va de aquí! ¡Oye! ¡Se va de aquí! ¡No va a quitar más! A veces te va de... como sabes que no puede entrar Shalom Sometimes a demon that says no they can't come into Shalom It goes wrong now Con ese coro tan bello With that beautiful choir With that beautiful great musician With those beautiful voices With that truth that comes out of your heart They're gonna go to the grocery store by candy Wait till they get out of Shalom People may go to your house with you ¡Levant esa mano! ¡Santo! ¡Hallelujah! No le tengo miedo a las circunstancias I am not afraid of certain things That's the first word you gotta say Say with me Say with me I know En quien he creído En quien he creído Se llama Jeroboam Oh there's problems now brother There's problems Josué Joshua Usó una psicología He used a psychology Y mandó el proclamar Trece muertes a Jericho He sent the people Thirteen times around Jericho Hasta que El rey de Jericho Alcanzó a ver El pueblo de Israel So the king of Jericho Got to see the people of Israel Y lo menopreció And just dismissed them El que te menoprecias A ti se mete un problema No he dismisses you as a problem Porque tú tienes a quien clamar No he doesn't matter who you play Oh well somebody does that to you And you get to church Excuse me, your house And Poder light off Apaga la luz And you go to the corner I'm going to bed I'm not kidding I'm not going anywhere All those demons begin to play trumpets And the floor in the kitchen can't even get up He's down, he can't even get up Pero you need to learn the language of faith A esa mujer le preguntaron ¿Y tu hijo cómo está? Los ladies asked him ¿En el mundo de la realidad está más nuevo? En el mundo de la realidad está más nuevo Pero you know what she said Oh, here's the problem Pero ¿Dónde está el profeta? Pero ¿Dónde está el profeta? Porque no me lo know I was very relaxed I didn't have any children I didn't ask any children I knew I was back But he and the Lord tried to give me a child Give me a child That child He is going to bury me This child Is it That is the truth No father is supposed to bury their children Listen, the honor of a parent Is to have a lot of gray hair To see the To see the The grandparents The grandparents The grandparents The one best But they don't bury their children And he's going to bury their children And the one who they talk Israel mismo Israel incised La naught Is to or no It can't be in Christ Jesus Señor Please 가 Gloria Gloria ¿Y ustedes cómo están? ¿Y ustedes cómo están? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y todos? ¡Bien! ¡Bien! Cuando alguien te pregunte cómo están las cosas ¿Cómo están las cosas? ¡Bien! ¿Hay alguien que es tan deseoso que diga? There are people that are just begging for you to say no El igual de la fe La lengua de fe Habla como decía Como decía Juan Speaks as chantsful Decides que tú prosperes Decides for you to prosper Y que tú prosperes en todo lo que hagas Y que tú prosperes en todo lo que hagas La gente que no está enferma Disfruta que la otra gente progrese Chewing Other people's Progress El que está enfermo Anda buscando a todo lo que está cogiendo That are looking for Other people that are limp Hay gente que se ama There are people that heal themselves Cuando saben que hay otro que está más mal que él When they know that there's someone else That's worse off than they Ah Yo estoy bien entonces Oh, oh, oh En that case I'm fine Parece que usted ha dicho así Y que usted está ligero And some of you have said that Before too many of you Un corazón sano A heavy heart No celebra Que ningún ser humano Esté triunfando Que esté pasando problemas Celebrates a brother Or a human being Being in Christ Usted celebra Que la otra gente está bien You celebrate once Your brother next to you is good Y Juan decía Me gozo John says I rejoice En que tú estés progresando And that you are progressing Dígame al que está al lado Choddy for who Person next to you I enjoy Que tú estés bien Que tú estés bien Económicamente Que tú estás bien We're off the financial Declaro porque Yo sé que tú tienes millones Clarity I know you have millions Gloria a Dios La Biblia habla De Elías La vida Elías Estaba en problemas He was in problems No había dinero No había dinero El gobierno No quería saber De la gente No había anything To do with it La situación política No servía No llovía Didn't rain Él sabía Que no iba a llover He knew It wasn't going to rain Y León le dijo Mira Vete que tengo Una mujer Que es viuda And the Lord said Go I have a widow That needs you La conocemos En la Biblia Como la viuda De selecta And we know Her in the bible As the widow Of a septa Daya Esa señora Tenía una depresión Encima That woman Had a type Of depression On top of him Que la Biblia Dice que ella Fue a buscar Una leñita Salió a buscar Una leña He went out To pick up A branch Y Elía La vio And Eli saw Y le dijo Tú me puedes Traer agua And said Could you bring me Water Y ella dijo Agua And she said Water Sure Y cuando ya se iba Elía volvió a llamar Y le dice Pero mira Traeme Una tostada And when she Was leaving Eli said Wait wait Just come Bring me back And she said With depression I have a little Piece of Flower And two or three Drops of oil And my son is sick I want to make it And die Say give food To me first Woman looked at her And said What is the problem For her time What was wrong With her That's when I died Since the husband died She wanted to die As well Oh Has your husband died Or did your husband Leave and left him That's going to send You to the Lord Take yourself A good shower Time to change Perfume Get you in there All of the old dresses Time for music Gracias Go! Do you think What was wrong Is the first To me